Hola, te damos la bienvenida al canal de ¿Y por qué tu revista digital? Este es un canal en el que podrás encontrar información acerca de temas de salud, consejos de belleza y bienestar en general. Bien, esta es una nueva sección del canal en la que te enseñamos a cómo aprovechar los beneficios de los insumos que tenemos en la casa, y en esta ocasión te traemos un magnífico remedio casero para tratar la tos seca. Este tipo de tos es un mal muy común que tiende a afectar a muchas personas, especialmente en épocas del año en las que las temperaturas descienden, cuando ingresamos en las estaciones de otoño o de invierno. Quédate hasta el final de esta cápsula informativa, y te mostraremos cómo realizar la preparación de este magnífico remedio natural. La tos seca, o como también se conoce, tos improductiva, puede venir como consecuencia de muchas causas. Entre ellos se destacan una irritación de la garganta, la tráquea o los bronquios. Las alergias provocadas por diferentes factores externos, como el humo de cigarrillo, o los diferentes agentes extraños que se instalan en las vías respiratorias. Bien, una vez visto las causas que pueden estar detrás de la tos seca, veamos los ingredientes y los pasos que tenemos que realizar para preparar este maravilloso remedio casero, que seguro aliviará tu tos seca. Ingredientes Preparación Preparación Número 5 Una vez hayan pasado los 5 minutos, apaga el fuego. Número 6 Ahora agrega a la infusión el zumo de limón y las 2 cucharadas de miel. Número 7 Deja reposar nuevamente la mezcla por unos 10 minutos, y tápalo para que las propiedades de los ingredientes queden dentro del preparado. Número 8 Puela la mezcla en otro recipiente. Número 9 Bebe este jarabe 2 cucharadas 3 veces por día, y verás que la tos te irá mejorando, te irá sintiendo mejor, y la sonrisa volverá a tu rostro. Bien, esta era la información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video, por favor compártelo, regálanos un me gusta o cuéntanos en los comentarios. Por otra parte, si estás viendo esto en Facebook, dale like a nuestra página y comparte. Recuerda que este es un video meramente informativo, y que no tenemos la facultad de sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Si los síntomas persisten, debes acudir a tu médico. Por último, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos. ¡Hasta la próxima!